Azteca América Tucson te invita al gran concierto de Il Divo. La magia de la ópera pop se proyecta en cuatro voces. Este viernes 17 de mayo en el anfiteatro Ava del Casino del Sol. Cuatro voces en vivo. Suiza, España, Francia y Estados Unidos. Juntos en un solo escenario. Il Divo. Viernes 17 de mayo. Para ganar boletos visita aztecanmercaturzon.com